Queremos agradecerles su asistencia a esta conferencia de prensa, ya que es muy importante todo lo que vamos a exponer por parte de las mujeres que conformamos en la Alianza con la Justicia Social y la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública y la Justicia y los Derechos Humanos. Entonces aquí estamos compañeras de las diferentes regiones de aquí del Valle de Oaxaca, están compañeras de La Cuenca, compañeras de La Costa, compañeras de Valle Centrales, por eso, y bueno, representando a las diferentes regiones. Entonces, quisiéramos leer el boletín de prensa, va a iniciar aquí la compañera Berta, que viene de La Cuenca, representa a nuestras compañeras de Juspepec, y bueno, continúa nuestra compañera Silvia, que representa aquí Valle Centrales, y bueno, vamos avanzando con eso. Sí, compañero. Bien. Muy buenos días. El pasado 18 de marzo del año en curso, nosotras, las mujeres integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos, y la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social, iniciamos en Oaxaca una jornada de movilizaciones de manera pacífica, por la justicia, por un alto a la impunidad, por un alto a la corrupción y por los derechos humanos, denunciando también la falta de atención social a los pueblos y comunidades indígenas que representamos, en donde nosotras, las dirigentes de las distintas organizaciones, integramos dichos agrupamientos y encabezamos dignamente esas actividades, logrando con estas acciones, sentar en mesas de negociación en tres ocasiones al gobernador del Estado y su gabinete, generando acuerdos importantes para el bienestar de nuestras comunidades y que se irían cumpliendo paulatinamente hasta su totalidad. Los acuerdos fueron en dos sentidos. Primero, justicia. En donde el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez se comprometió en atender los diferentes temas en las distintas regiones que tienen que ver con impartición de justicia, de agilizar las ejecuciones de órdenes de aprehensión en contra de quienes nos han agredido como mujeres, así como también esclarecer los crímenes de nuestros compañeros Catarino Torres Pereda, fundador del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural, los compañeros Adrián Carmona Cantera, Israel Ramos Ruiz y Eligio Ramos Ruiz del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur, asesinados cobardemente en el 2017. No obstante, de incumplirnos de acuerdo junto con sus aliados la Fiscalía General, también orquestó todo un montaje mediático para detener injustamente a nuestro compañero Ernesto López López, del cual también exigimos su inmediata libertad. Segundo, justicia social. En donde se revisaron las necesidades urgentes que tienen nuestras comunidades y pueblos originarios, en donde el gobernador designó para la atención y resolución de dichos temas al coordinador general de COPALADE, Jorge Toledo Luis, personaje que hasta el día de hoy, hasta ahorita, lejos de seguir las instrucciones del gobernador, se ha encargado de obstaculizar y retrasar el cumplimiento de los acuerdos. Nuestro Estado, Oaxaca, siempre se ha caracterizado por tener una sociedad que repudia el abuso del poder por parte de quienes integran el gobierno, pues estamos seguros que el movimiento histórico que se gestó en el 2006 aún perdura en la sangre de todos los oaxaqueños. Por ello, anunciamos que iniciaremos una serie de movilizaciones regionales, estatales y nacionales, hasta que el gobierno que encabeza Alejandro Moral y Macosa nos atienda directamente sin intermediarios y cumpla con las comunidades y los pueblos de policía. Y bueno, pues esta es la conferencia de tuensa que ofrecen organizaciones sociales, quienes señalan, bueno, más bien exigen la atención por parte del gobierno del Estado a través de sus distintas secretarías y también a través de la Fiscalía General del Estado en actos de violación a los derechos humanos y asesinatos que hay en contra de defensores de derechos humanos en el Estado de Oaxaca. Con esta imagen me despido de ustedes, seguimos pendientes de lo que sucede y vamos a movernos porque hay muchas movilizaciones este lunes 24 de agosto. Que tengan excelente día, mi nombre es Alexia Espinosa y está usted en MBM Noticias.